Podemos ver esto, que eso es lo importante para nosotros. Bueno, de acuerdo, voy a intentar ver lo que piensa en primer lugar España y Suiza. El gobierno francés sigue con la misma fuerza que venía a pesar de que ya hayan liberado a Ingrid en un trabajo por el acuerdo humanitario. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero siempre lo hemos hecho para todos los secuestrados. Los esfuerzos iban para el rescate de todos. Entonces vamos a seguir en este camino, por supuesto. Señor Canciller Kuznir, bienvenido a Colombia y gracias por toda la labor que ha hecho Francia junto con el grupo de Países Amigos para la liberación de estos compatriotas. Una pregunta muy concreta, señor Canciller, y quizás interpretando el sentido de Marleni. ¿Ustedes seguirán insistiendo y buscando contactar los contactos con las FARC, con su enviado? En primer lugar, voy a tener contacto con la Suiza y España. Después, y con el acuerdo del presidente colombiano, y con la venia del presidente de Colombia. Y podríamos, efectivamente, ver cómo podríamos entrar, a lo mejor, de contacto con la distancia y la paz, tal vez. No, si yo quiero bien decir eso, pero yo quiero hablar de los acuerdos humanitarios. De los acuerdos humanitarios. De los acuerdos humanitarios. Eso es posible para un país tercero. Eso es posible para un país tercero. Bueno, Marleni dice que la Croix-Ruja fue contactada hace cierto tiempo, ¿no? Siempre hablamos con la Cruz-Ruja. Porque son los reyes del acuerdos humanitario, los de las Cruz-Ruja internazionales. En el caso de los conflictos internos, como este, son los representantes de l'espoir. Y sé también que la Cruz-Ruja internazional ha participado a la délivración de un cierto nombre de otajes. Y precisamente ha ayudado para la liberación de secuestrados en el mundo. Pero sigue siendo importante para nosotros que nos siga colaborando y facilitando Francia-Suiza. Sí, pero eso no hace falta. Sí, pero eso no hace falta. Sí, pero eso no hace falta. El presidente de la República, Nicolas Sarkozy, lo declaró de la Cruz-Ruja. Ahora, hay que liberar a todos los demás secuestrados. Así lo declaró. Entonces así lo vamos a hacer. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no qué de ellos estar acá. No, no, no. Me van a acompañarnos. Gracias por estar acá. Una amiga que trabaja en la Alcaldía por el Acuato Mangalta. Muy bien, muy bien, muy bien. Que tengamos infiltrados nosotros también. Que hagamos inteligencia nosotros también. Sí, y yo también, porque es un trabajo de equipo. Es la unión que va a hacer la fuerza y nos va a permitir hacer venir lo que resta en la actividad. Él me está diciendo que ustedes cuentan conmigo, entonces yo les digo, sí, ellos cuentan conmigo, pero yo cuento con ellos, porque esto es un equipo, y es unidos como los vamos a traer. Ingrid viaja a París con la promesa de trabajar por la libertad de todos los secuestrados. El canciller francés promete los buenos oficios de su gobierno, pero, entre tanto, se filtra desde Suiza el supuesto pago de la liberación de Ingrid por una cantidad de 20 millones de dólares que hasta el momento no tiene pies ni cabeza. El espectador vuelve a circular a diario con todo el análisis y profundidad que ya conoces, ahora con un nuevo formato, las grandes firmas de opinión y más contenido. Porque la fuerza de lo que dices a diario está en lo que lees a diario. Las víctimas tienen derechos. Ingrese ya a la página www.hazlojusto.org No lo justifiques, hazlo justo. Contravía Había tres mandos muy cercanos a los secuestrados de las FARC. Eran Asprilla, Gafas y César. ¿Alguno de ellos fue, digamos, comprado por la inteligencia militar? ¿Alguno de ellos fue el que filtró la operación? No, ninguno de ellos, porque ninguno de ellos colaboró de ninguna forma. Todo lo contrario, los dos que se subieron al helicóptero, César y Gafas, los tuvimos que neutralizar en el vuelo, pues porque no eran parte de todo este tinglado. De manera que no. Aquí no se va a pagar recompensa. Eventualmente se le podrá pagar una recompensa a la persona o personas de las FARC que nos ayudaron. Porque eventualmente les dijimos que cuando nos encontráramos en un futuro, si se desmovilizaban, les ayudaríamos.